Música Hola, hola mis reinas, hoy les traigo tres lindos envoltorios para navidad reciclando y para esta primera idea voy a reciclar esta caja de cartón, puedes usar cualquiera que tengas a la mano y como ves estoy quitando primero las solapas y después vamos a cortar esta pieza grande y la de atrás de la caja Tal vez muchas estén preguntando que para qué tanto trabajo si podemos poner dentro simplemente el regalo y no perder tanto tiempo y efectivamente ahí está la respuesta Cuando uno le dedica tiempo a algo o a alguien estás demostrando que le tienes cariño, le tienes aprecio ¿Por qué? Pues porque el tiempo es lo más valioso que tiene uno No hay nada más lindo que recibir un regalo lleno de detalles donde se demuestre el tiempo que invirtió la persona no sólo en buscar un regalo para ti sino también el haber hecho la envoltura con tanto cariño, con tanta dedicación y con tanto detalle Dime tú qué piensas Y bueno, vamos a redondear las esquinas de las dos piezas que hemos cortado anteriormente pero solamente por un lado Y ahora con los sobrantes de la misma caja voy a sacar las dos partes de los lados y la parte que era la tapadera y tenemos estas cinco piezas Ahora voy a armarla pegando simplemente los extremos con cinta y redondeando para darle la forma curviada que le hicimos con el corte Y así como pegué esta, pego la del otro lado Y ya nada más le ponemos en la parte de abajo el otro pedazo de cartón que también lo pegamos con la cinta Y ya quedó nuestra cajita muy diferente Ahora lo que voy a hacer es forrarla Voy a usar foamy o goma eva Ustedes pueden usar los materiales que tengan en casa Puede ser papel, de hecho pueden pintarla, la caja también Recuerden que yo solamente les doy ideas pero lo que se trata es de aprovechar lo que tenemos en casa para no gastar Hice la misma forma de la caja como ven para que quede redondeada Y ahora simplemente con silicón voy a pegar esas partes tanto la de enfrente como por la del otro lado Ahora con otra tira de foamy pero en otro color voy a forrar todo lo que es el centro de la caja la parte de abajo y después vamos a recortar los sobrantes Así que mis reinas Ustedes pueden elegir entre transformar una cajita en algo un poco más bonito donde se muestre el cariño el tiempo que invirtieron en hacer esa envoltura para una persona que es importante para nosotros y yo creo que es la manera más linda de demostrarles también nuestro cariño Aquí sigo decorando mi caja como ves con este cordón dorado es para tapar las uniones de los dos colores del foamy también por la parte de arriba y la verdad es que no se lleva tanto tiempo son simplemente unos simples cortes para transformar una caja cuadrada en algo más lindo más original que tenga nuestro sello que tenga nuestro cariño desde la envoltura Ahora vamos a hacer una asa igualmente he cortado una tira del foamy y lo voy a pegar por dentro Ya los detalles de decoración tú puedes usar algún moño alguna cinta algún cordón para terminarlo de decorar ponerle papel seda o papel de china adentro y aquí te dejo estas imágenes para que veas que linda quedó yo le puse la estrella que hicimos que te dejo todos los enlaces aquí abajito esta es con una caja de cereal como ves también la transformé espero que te haya gustado y vámonos ahora con la número 2 para esto vamos a reciclar bolsas de comercios que traigan logotipos así como esta en el tamaño que tú tengas también pinturas en spray y estos adornos que los hicimos aquí en el canal te dejo todos los enlaces aquí abajito estos son con envases de tetrapack con cajas de cereal y con cd's vamos a pintar toda la bolsa con el spray del color de tu preferencia y ahora antes de que se seque la pintura vamos a rociar algo de escarcha o diamantina para que le de ese toque precioso ya saben que a mí me encanta y donde pueda yo la voy a usar esta otra a manchones así como ves simplemente tapando los logotipos con la pintura plateada en spray igualmente le voy a rociar escarcha en este color rojo y ahora con estas noches buenas que hicimos como te digo aquí en el canal voy a terminar de decorar mi bolsa en 5 minutos cambias y transformas esas bolsas y las reciclas y tienes envolturas bastante originales donde estás manifestando y estás demostrando el cariño que tienes por esa persona especial espero que te guste y vámonos ahora con la tercera y última idea y para eso vamos a usar envases de tetrapack aquí lo tienes unas tijeras que pueden hacer diferentes diseños papel de envoltura papel estraza papel bond con lo que tú quieras envolver tu caja vamos a destapar de esta manera el envase y vamos a hacer un corte recto en la parte superior del envase vamos a doblarlo así como lo ves aquí en la imagen emparejamos el corte y ahora vamos a utilizar pegamento blanco para forrar con el papel que tú hayas decidido yo lo voy a hacer un poco rústico para que vean que no se necesita gastar mucho y podemos hacer una linda envoltura el chiste es ser originales hacerlo con amor como les digo me encanta dejar un detallito aún en la envoltura del regalo con la tira de papel bond como viste le di con las tijeras que hacen cortes y figuras para pegarlo en la parte superior de la bolsa ahora le voy a hacer dos orificios y con mecate vamos a hacerle aquí un lazo y lo voy a decorar con unas esferas así ya se ve precioso pero también podemos seguirlo decorando con estas pinturas que dan dimensión y aquí te muestro las tres que hice esta pequeña de flores la forré con servilletas haciéndole decoupage que ya lo hemos hecho aquí en el canal esta con periódico el corazón es hecho y la flor con rollos de papel del baño así que como ves puedes hacer tus propias envolturas fácilmente reciclando y demostrando tu tiempo tu cariño tu dedicación a esa persona especial déjame todos tus comentarios ya sabes que a mí me encanta leerlos me encanta saludarte y saber tu opinión dime cuál de las tres ideas te ha gustado más espero que hayas pasado un momento agradable viendo este video y yo te espero Dios mediante en mi próximo tutorial recuerda que subo videos todos los jueves y domingos ah y no se te olvide que te dejo todos los enlaces para estas decoraciones que usé para las bolsas y para las cajas en la parte de abajo de la descripción de este video yo te mando un beso muy grande muchas bendiciones y te agradezco mucho tu compañía en este domingo besitos gracias bye bye no te olvides a suscribirte dándole click aquí luego en la campanita para que recibas todas las notificaciones cada vez que yo suba un video un video un video un video de la campanita Gracias.